Hola amigos, ya llego a Santa Cruz del Agua, desde el tigre de Zavanzuátegui, para todos los rincones de nuestro país, William Campos, el es un barman profesional, también dueño de producciones y servicios abuelos, el no trae un toque novedoso y distinto para tus fiestas o eventos en general, como lo son, bodas, fiestas de 15 años, baby showers, fiestas infantiles, ferias de soltero y eventos corporativos, entre otro tipo de eventos, fiestas. También se ofrece a show de flyworking y barra móvil, se brinda una gran variedad de hostelería nacional e internacional, William Campos, barman profesional, para la mejor información, contáctalo por los teléfonos 044-814-1235 y 0283-235-2155. Ah, y recuerda que él tiene sus portales en Santa Cruz del Agua y el tigre de Zavanzuátegui, venezuela. Bailando. 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Bailando. 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 Bailando.